Lucas González, un joven con todo el futuro por delante, encontró la muerte de una manera terrible a manos de policías que sin identificación los secuestraron mientras ellos estaban detenidos en un kiosco con sus amigos y a partir de allí un hecho trágico. Abrieron fuego y un disparo alcanzó a Lucas González, lo que le cobró la vida. Ha comenzado ayer el juicio por el crimen con efectivos de la policía en el banquillo de los acusados. Nos ponemos en contacto con su familia. Saludamos al papá de Lucas. Héctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos y bueno, gracias por el espacio y por mantener el caso de Lucas latente, ¿no? Héctor, ¿cómo están viviendo este momento, el comienzo del juicio? Un dolor que la verdad nos abrazó a todos cuando ocurrió este hecho. Perdón, se escucha muy bajito, disculpe. A ver si vamos a mejorar la comunicación. ¿Cómo toman el comienzo del juicio? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, ayer fue un día muy duro. Comenzó el juicio. Es un juicio bastante largo. Tiene dos, una audiencia por semana. Creo que el 11 de julio sería la sentencia, ¿no? El veredicto, aparentemente. Y nada, llevándolo como se puede, ¿no? Con tener que afrontar toda esta situación, todas estas cosas que nos pasan desde hace un año y cuatro meses que nos arrebataron a Lucas, que lo asesinaron, ¿no? Y bueno, es muy duro todo esto, ¿no? Tener que lucharla de este lado con mi señora en una clínica psiquiátrica por intento de suicidio por cuarta, quinta vez. Y yo desde mi lado peleándola de acá, estudiando a los niños, con Lucas, que ya no lo tenemos momentáneamente por el momento de mi señora internada, sin mi compañera para la lucha esta, ¿no? Y con los chicos que esperan a su hermano todavía, esperan a su madre. Un sufrimiento total, una pesadilla que no despertamos jamás, ¿no? Héctor, ¿estuvieron presentes ustedes ayer en la audiencia? ¿Se encontraron cara a cara con los imputados? Sí, sí, tal cual. Lo encontré con... Los tenía a menos de tres metros, los tenía a los catorce imputados, a los tres principales asesinos que acabaron con la vida de nuestro hijo y con la vida de toda una familia, ¿no? Héctor, ¿usted considera que están dadas las condiciones en este juicio para que haya justicia? Sí, sí, sí. Confío en la justicia. Confío en mi abogado, Gregorio Dalbón, plenamente. Y confío en los jueces, fiscales, que esto va a salir a la luz. Nosotros, como digo siempre, ¿no? Tenemos la verdad y con la verdad vamos a llegar a obtener la justicia que queremos. Y ellos para Luca tuvieron balas, pero siguen mintiendo, siguen encubriéndose, siguen con una postura de no arrepentimiento, ¿no? Bueno, siguen burlándose de la justicia con el pernacer, así, aquel 21 de noviembre del 2021, ¿verdad? Perdón, aquel 17 de noviembre del 2021. Héctor, le agradecemos mucho el contacto, es un momento muy difícil. Ojalá que, además de encontrar justicia, también puedan llevar adelante una vida como la que se merecen después de tanto dolor. Que tengan buenas tardes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Y bueno, solo buscamos justicia, nunca buscamos venganza. Y queremos que toda la gente sepa que solo queremos justicia y que nos acompañe durante todo este tiempo, por favor. Y gracias a ustedes, los medios, que sin ustedes tampoco seríamos nada, ¿no? Muchas gracias y buenas tardes. Vamos a estar siguiendo el proceso judicial, Héctor, y quizás, bueno, restableciendo la comunicación. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.